Esto es Faro Político, el análisis de Crisol de San Felipe.com Hoy es lunes 6 de diciembre de 2010 Y son alrededor de las 12 y media de la tarde cuando iniciamos la grabación de este podcast Sea usted bienvenido Bueno pues, después del fin de semana Esperamos que lo haya pasado bien, haya sido placentero Si descansó, pues que haya sido reparador, si trabajó Que haya sido fructífero Y bueno pues, gracias por el favor de su atención Y el día de hoy, pues queremos hablarles acerca de este operativo Que hubo el fin de semana, por ahí en el día sábado, en la tarde-noche Un operativo aquí en San Felipe Donde participaron efectivos militares, policías Y pues, empezó por ahí en las 6 y media de la tarde Fueron algunos bares, algunos antros, como se les dice Y luego montaron un retén, un punto de revisión Ahí en las inmediaciones de la escultura De los arcos a la entrada de esta ciudad y puerto Y posteriormente se trasladaron a la altura del ejido Donde se instaló otro retén Y ya por ahí de las 10 y media a 11 Pues se acabó el operativo Las actividades de las autoridades Y bueno, extraoficialmente Logramos saber que el resultado De estas acciones Fue 5 detenidos Y todos ellos, pues Con cosas menores, ¿no? Uno o dos globitos ahí de droga Cristal o conca, en fin No lo tenemos bien a bien Porque bueno, no hubo información oficial al respecto Nada más lo que nosotros nos pudimos dar cuenta en las calles Y hay un viejo principio Lo que es público, es publicable Y este operativo, pues fue público Y bueno, pues Pues lejos de mostrar una postura Si es válido o no es válido Que las autoridades castrenses Estén en las calles Este Si es trabajo de la autoridad civil O de la autoridad militar Lejos de esa discusión Cuando menos aquí en San Felipe Pues No entendemos, ¿no? Como ciudadanos no entendemos Este tipo de acciones Porque A la hora de la maquetonada Cuando inicia la hora de la maquetonada Es cuando se rectiva el operativo Y bueno, pues Uno se pregunta ¿Por qué lo hicieron así? ¿Quién lo ordenó así? ¿Cuál fue el motivo? Son preguntas que quedan en el área Nosotros como ciudadanos Porque miren El realizar un operativo De estas magnitudes Con soldados Policías Con rifles Metralletas Este Pues todo lo que conlleva un operativo de estos Pues nos Al ciudadano común y corriente Que no manejamos armas Ni estamos En esa línea de trabajo Pues nos pone algo nervioso, ¿no? Y bueno Esto mismo le pasa A los turistas Entonces Este Van entrando a las seis y media De la tarde A San Felipe Y de repente ven soldados Y digo Este En un poblado tan chico Como San Felipe A lo mejor este tipo de operativo Si no Es micro, ¿no? O casi nada Pero pues aquí es Es todo un suceso Todo un acontecimiento, ¿no? Y este Y bueno pues Se pone en tensión Se pone en tensión A la ciudadanía Se pone en tensión A los turistas Nosotros Y me refiero A la comunidad San Felipe Al Al sector Informal Perdón Al sector empresarial Al sector de empresarios turísticos Y empeñados Interesados En lanzar Una imagen Y además Una imagen cierta De que aquí Todo está tranquilo Y entonces A lo mejor Ese tipo de mensajes Llegó algún turista Que se le ocurrió Venir el día sábado Y de repente Se encuentra Con estado de sitio En el poblado, ¿no? Y no estoy Y por favor No se me tome así No estoy en contra De que la autoridad Haga su chamba Haga lo que tenga que hacer Para combatir El delito común El crimen organizado Etcétera, etcétera, etcétera Ninguna persona De bien puede estar En contra de eso Pero oigan Todo ese aparato Que se montó Todos esos recursos Para cinco detenidos Ay, por favor, hombre Este Quiere decir Que no funcionó Y no me quiero meter En tesituras De que si hubo Fuga de información Porque no tengo datos Ni Ni indicios Lo único tangible Que yo tengo Es de que se montó Un megaoperativo Y el resultado Muy pobre El resultado Total Y absolutamente Precario ¿De quién es la responsabilidad? Pues no lo sé Disculpe usted Amable Este Cibernáutra Que nos escuche Y nos vea A través De YouTube A través de CrisoldeSanFelipe.com Pues no lo sé No sé Quién ha sido Ni quién diseñó Un operativo Y finalmente Y finalmente Le digo Pues está No me interesa Porque digo El resultado Ahí está Cinco detenidos Dos, tres Globitos Oiga Pues no se van a gastar El papel Ahí del Ministerio Público Cuando ya otra vez Están en las calles Y luego si se declaran Este Consumidores Adictos Pues ya ve usted Que desde Fox Pues se legalizó El uso de drogas Para uso personal No me llaman Entonces Este Podemos decir Que en este país Casi casi Están ilegalizadas Las drogas Se legaliza El consumo Pero está Este El suministro O la comercialización Está Este Penado Es punible Entonces bueno Son de las cosas raras Que pues tampoco Uno entiende De cómo es posible Que si me permitan Consumir Pero no me permitan Que me la regalen Porque a eso Se refiere El suministro Y mucho menos Comprarla Bueno pero en fin Es otro cuento El asunto es Que aquí estamos Ante una situación En donde se hace Un operativo Muy ostentoso En donde Oiga pues A las 10 horas De la noche Y de la madrugada Un helicóptero ahí Grandotón De color negro Otros dicen Que es azul marino En fin Color oscuro Este Que hace mucho rindo Que hasta parece Que está uno viendo Esas películas de Vietnam Este Por el tipo de sonido Que hace Y este Y se ve que por ahí Anda ¿No? De día De noche De tarde Y este Y está bien Que hagan su chamba Nadie les quita eso Pero si Si este Pues muy lamentable Este operativo Y bueno Sinceramente El resultado Muy pobre Lo empiezan A las 6 y media De la tarde Y lo acaban A las 11 de la noche Oigan por favor Hombre A las 6 y media ¿A quién van a agarrar? Hombre A nadie Pues la vaquetonada De las 12 para adelante ¿No? Digo Este Y que conste Que yo no asisto A los antros ¿Eh? Digo No me gusta Ir a los antros No 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 soy cliente Es más Meten sol Y yo me meto a dormir Soy muy frioliento Pero bueno El caso es de que Caray Hombre Es este Pues da pena ¿Eh? Da pena ¿No? Un operativo tan grande Y para 5 detenidos Y Con nada de droga Tantita droga Ahí Digo por favor Le agradezco Por favor Su atención Mi nombre es Martín Bojorquez Gracias Hasta la próxima